Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z Que chingada Porque es el cuarto aniversario muchachos Así es, es el cuarto aniversario Y tenemos muchas cosas que enseñar Porque ya están las nuevas noticias Correcto, entonces vayamos lo más rápido posible Porque hay un chingo de cosas que hablar Pero vamos con emoción muchachos Sí, primero Hay una mini película De lo que ha pasado a lo largo de Este, el cuarto aniversario Bueno, el primer aniversario, segundo, tercero, cuarto Está cool, está padre Ahora sí que a ver que hacen con respecto a esto Pero pues cada año hacen esta mini película ¿No? Si tienen tiempo, vean Va a salir a las cuatro, cinco, seis, siete Entonces ahorita Ahorita Debería salir ahorita Ya la pueden ver Chequenla Ya nos dicen que opinan de esta Correcto Luego viene Shenlong Daily Bonus Correcto El Daily Bonus Voy a checarlo rápido muchachos Este, para que veamos Cuántos van a dar Miren Nos van a dar cuatro piedras diarias Cuatro Este, moneditas Un ticket para summons Y en este caso un Elder Kai Nos van a dar al inicio Pero aparte su primer login Va a tener cuarenta y cuatro piedras El Goku Super Saiyan 4 de la celebración No el LR Sino uno aparte Que nos dan de celebración Es una carta gratis Y la Dragonstone Roja La número seis Ahí van a poder comprar Varias unidades Una particularmente Van a tener que escoger Pero ya después Les sacaremos otro video Diciéndoles que les recomendamos Para gastar esa piedra Claro que sí Y luego seguimos con Los Ticket Summons O sea Bueno, los summons de ticket ¿Se acuerdan que nos estuvieron regalando tickets Durante todos estos días? Bueno, aquí ya vamos a poder usarlos Tenemos a Mr. Satan y a Trunks aquí De la portadita Chido, que padre Pero Este Queremos otros Otros personajes ¿No? No queremos esos Correcto Y después venimos con El Doken Grand Tour El Gran Tour de Doken Este Parece ser Hay de dos huesos Un evento Es para conseguir Las esferas de dragón negras ¿Verdad? Lo cual va a estar muy bien Ok Y Lo que va a pasar Al tener las esferas de dragón negra Va a ser Nada Nada en efecto Pero va a pasar Otra situación totalmente distinta Este Luego Lo verán Conforme a la celebración Les vamos a ir diciendo Cómo conseguir cada esfera Diario O tal vez no No lo sé Pero Les vamos a decir Cómo conseguirlas Y Van a ver lo que pasa después Y las vamos a hablar un poquito Del evento En otro video Ok Luego tenemos Las Misiones de la Gran Aventura Correcto Para tener muchas piedras Correcto Tenemos también Un evento de Facebook Que serán campañas Para darnos piedras Para darnos tickets Para darnos Alguna unidad en especial Tenemos las sales Que Uuuu Ok Miren nada más Tenemos 6 piedras Al 50% Una vez solamente 12 piedras Al 50% Una vez solamente 32 piedras Al 50% Tres veces Y 91 piedras Al 20% Siete veces Correcto Entonces no está tan mal La ciudad Que nos están dando ahorita Sin embargo Ha habido aniversarios Que ha habido mejores Pero vale la pena Si les falta alguna unidad Compren esta piedra Después de hacer sus homos La usen Hay un paquete De 100 piedras Y te dan la premium stone Ok Perfecto Aquí dice eso Ok Está súper 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 bien Con esa piedra Dos veces Dos veces Vas a poder comprar la piedra Ay mira Está súper bien eso Entonces vas a poder Comprar 200 piedras Solo que No sé en cuanto Vaya a estar eso Correcto Perdón los gatitos Muchachos No ¿Qué haces allá arriba? Se subieron Se subieron A no sé qué Pero bueno Este Tenemos también Las monedas Que nos van a estar dando Diario Y seguramente En alguna visión Para comprar Goku Un Goku Blue Que hay en la tienda Para comprar El Dekais Para comprar Este Estamina Hay muchas cosas Que pueden comprar Con esas monedas Júntenlas diarias Eso sí Hagan su login diario En esta época Porque vale la pena Sí Luego Tenemos Las monedas Que por fin Nos van a dar En el Baba Shop Las monedas rojas Las monedas azules Las monedas doradas Entonces Ya gracias a Dios Vamos a poder hacer Ese tipo de intercambios Cada multisomon O cada summon Te va a dar Siete cantidad de monedas Diez Ese es el multisomon Un acida Ese es un single summon Y cuando juntes Normalmente son 150 200 300 400 500 Son las más chidas Obviamente Y ya las puedes comprar En la Baba Shop Correcto Y bueno Tenemos los eventos diarios Que van a tener que hacer Diario Para poder sacar Lo mejor de este aniversario Tenemos el evento De Mr. Satan Que seguramente ¿Quién va a ser el sucesor De Mr. Satan? Así se llama Así es Nos van a dar tickets Diariamente Por cada vez que acabemos Este evento También tenemos una de Giru 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 salva el día Correcto En este caso Nos van a dar un Giru gratis Que entra en algunas categorías De Dragon Ball Seekers Por ahí Es una carta buena Es support Y es un buen Hace buen dodge Pero También vale la pena Para que lo hagan diario Y es una buena carta Giru 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 No me pegues Pan Correcto Y por último Tenemos Ya la LR Pan Correcto El último evento De Pan De B Pan Que es el evento Semanal Que podemos hacer Este ahorita va a estar abierto Diario Porque aquí van a poder sacar Un chingo de estamina De entrada Y van a poder sacar Las medallas Para el LR de Pan Así es Que es muy buena carta Es la primera carta Que tenía Active Skill En el juego Pero nos adelantamos Si ahora es el Broly Y el Gohan Goten De Family Hamle Entonces pues Ni modo Pero es un buen Active Skill Es una buena carta Sáquela Sí ¿Qué más tenemos? Luego tenemos El Extreme Sí De Goku Jr correcto que ya les habíamos dicho que ver que venía acuérdense que la categoría que tiene que usar es la familia de vegeta al ratito vamos a hacer los amores aparte también tenemos si tenemos abierto un nuevo bus tenemos este tiren bellito lr no de hecho ya empezó que los albos tenemos bosch es un bosch no tan complicado la verdad simplemente si tienen un buen equipo de categoría y son 35 de una vez correcto para el aniversario los paquetes de celebración esto supongo que es de pilaf stroke del este del tesoro de pila la verdad no sé que vayan a sacar vamos a checarlo en un momento mientras yo lo checo si quieres y todo mientras hablanos del chavos viene viene por fin llegó ya está aquí bueno casi está aquí el dual doc festival de hacer el pinche somos de goku super saiyan 4 de 20 super saiyan 4 lr por fin correcto ya quiero necesito ahora necesito hacerlo ya ya quiero que sea la una de la mañana a la una de la mañana tiempo de méxico va a estar este somos ya arriba este chavos por favor no se metan a la una de la mañana para que no me saturen los servidores si puedo hacer mis homens a gusto si quieren mientras de nuevo para él era de la mañana de mañana y pues aquí es ahora sí a gastar piedras recto pero una de las cosas que tiene que tener la diferencia en japón los que están previendo un poquito las noticias está mejor en global en tratemos las monedas ya cada somos los dos y aparte va a haber tickets por cada multi somos que usen piedras nos van dando una cierta cantidad de tickets para poder gastar en otros somos igual y aquí nos da dale si se hacen 40 somos que es un chingo este darle que sacan para 10 más entonces puede ser de 1 a 10 lo que nos den de tickets ahora sí que depende de la suerte que cada quien tenga pero van a poder aprovechar un poquito mejor sus piedras y aparte el primer somos la primera tanda de somos de cocuy de vegeta está en descuento no son 150 piedras y el gratis son 90 piedras y el gratis la primera vez entonces vale la pena que hagan para ambos la verdad es mucho muy muy muchas muchas buenas unidades el chance de tener dos lrs desháganlo ya que llegue el momento por favor y después de todo esto tenemos los nuevos eventos de goku y de vegeta obviamente para poder sacar lo lr correcto y tenemos también una venta va a estar ya bueno ya debería estar igual cuando cuando los lrs des caís si no si no tienen que decir lo que nosotros que tenemos actualmente de 60 y cacho sí sí pero en este caso si empiezan una nueva cuenta que mucho pasan estos aniversarios comprenlo de todos modos vale la pena porque es el aniversario y no van a poder tener sus cartas a tope entonces comprenlo de una vez al parecer va a venir un summon exclusivo de orbes tanto de orbes como de personajes específicos de tipo aquí si no mal recuerdo aquí tienes la opción y la posibilidad de sacar los lrs de esos tipos de hecho es solamente van a poder hacer el summon una vez tengo decidido pero son 26 ssr es el somo y son dale por dos lrs nuevos en los viejitos son los más nuevos por ejemplo en agility entraría goten trunks y entraría vegeta correcto entonces tiene mucha chance yo en particular hice esos somos me salió o ya entonces y creo que cojan de leer entonces vale la pena si es si es que no viene enorme si quieren de leer tenemos todas las historias de dragon ball gt correcto no la historia de la estrella negra la historia de baby después de baby cuando se transforma en los aros dorado luego los androides cuando se vuelve super 17 luego vamos a tener el hidden potential para sacar las orbes todos los días correcto todos los días y este de ahí bueno super power road que va a estar diario igualmente después de todos los eventos de super y de extreme de docan todo va a ser abierto correcto toda la historia de aquí es donde sacan el goku jr para hacer acuérdense de sacar un segundo goku jr correcto el evento de bulma acaba hoy entonces acaba las dos de la noche y supongo que todo esto ya lo vimos correcto sí ya estaba yo repitiendo no bueno así espero pero esto es lo importante y como que en la shop bueno en la shop el login ya tengo 44 piedras un goku y la piedra roja entonces entonces pues 5 gokus sí para que le abran camino una piedra necesito que sean los summons ahora así es pero bueno muchachos y bueno muchachos esperemos como siempre que les haya gustado no repiedras en esta ocasión así de nada nada gástense todo no se aturen los servidores porque si no va a ser un pedo y nadie va a poder hacer somos así es el insomnio si entonces no lo hagan por favor vayan un poquito medidos y este y espero que hayan disfrutado de este vídeo denle like suscriban al canal síganos en redes sociales vamos a subir nuestros summons los vamos a estar transmitiendo también por instagram vamos a hacer insta live correcto y mientras grabamos aparte obviamente va a subir a youtube pero vamos a estar haciendo mucho instagram hoy en la tarde noche y madrugada así es y compartan por favor muchachos vamos a subir un chingo de vídeos este día y el que vieron entonces bueno muchachos como siempre nunca como nunca gasten piedras adiós